La imprudencia a la hora de conducir sigue siendo la causante de incidentes viales en el casco urbano del municipio de Ocaña, especialmente en el sector del primero de mayo donde constantemente se presentan accidentes de tránsito. La noche del viernes por poco un motociclista es arrollado tras no tener paciencia a la hora de dar un giro en la vía. Otro de los casos en este mismo lugar se presentó la noche del sábado, cuando dos motociclistas colisionan en el cruce ubicado en este importante tramo de la vía nacional. Una de las mujeres que resultó herida fue llevada a la sección de urgencias para ser valorada por los galenos de turno. Horas más tarde en la vía del corregimiento de Aguas Claras, a la altura del cementerio La Esperanza, al parecer y según informado por la comunidad, el exceso de velocidad sería la causal de un nuevo suceso. Se presume que el conductor del automotor habría perdido el control del mismo ante la causal mencionada, terminando volcado en un costado de la vía. El cuerpo de bomberos voluntarios trasladó hasta el hospital regional al hombre que conducía el vehículo y quien sufrió algunas lesiones.